Muy buenos días hermanos, con este nuevo amanecer que nos regala el Señor en su luz y que nos invita a encontrarnos con la riqueza de la Palabra, quiero invitarte a esta 21 semana que estamos viviendo, este jueves 27 de agosto, a componer un poco y a entender lo que la Palabra nos ofrece. Es uno de los términos que San Mateo nos invita y nos ilustra como es la escatología. Es el signo de que ya viene el Señor y que su venida nos invita a estar preparados. Y nos recuerda a través de dos grandes aconteceres. Primero, la del ladrón que puede llegar en un momento dado en la noche sin avisarnos e introducirse en nuestra casa. Y yo creo que es muy importante hoy estar preparado en ese sentido, porque nadie sabe la hora en que el Señor nos va a venir a visitar. Es importante preparar tu vida, encontrarte con Él, no por miedo a la muerte, porque los cristianos no tenemos miedo a la muerte. Sabemos que la muerte nos comprueba la esperanza, ese signo verdadero que hay una vida después de la muerte. Entonces, es importante estar preparado. La segunda, a través del dueño que regresa a su casa y que sus empleados lo esperan preparados y listos para atenderlo. Yo creo que lo más importante es que estemos preparados, que cada día vivamos la experiencia de nuestra vida con un gran sentido de fe y que podamos vivir con un corazón dispuesto para Dios. No apegado a este mundo que es pasajero y es superfluo, sino viviendo la esperanza verdadera en el cual el Señor nos envuelve. Que hoy vivas la vida con gran alegría, vívela con entusiasmo, déjate envolver por todo el camino de la gracia de Dios, porque quien está con Dios no teme, porque encuentra el consuelo en Él. Que así sea.